Hola cuarentena amigos, ya saben Al ritmo de esta canción Porque esta tarde seré Tu amante Matilde Yo Seré El viento Que va Navegaré Con Tuna oscuridad Tuna oscuridad Tuna oscuridad Tuna oscuridad Tuna oscuridad Tuna oscuridad Que me quemará Y hoy Seré Tu viento Y amor La marea Que arrastra A los dos Tuna oscuridad Tú Y hoy Sé No dirás que no No dirás que no Tame que seguir No dirás que no ¿Quién soy yo? Seré tu amante Bandido Bandido Hola 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 Seré tu amante Cauchigo Cauchigo Yo Seré tu amante Mi amor Yo Seré tu amante Cauchigo Seré tu amante Cauchigo Contigo Por siempre Yo Seré Un hombre Un hombre Por ti Renunciaré A ser Lo que Yo Yo Y tú Tú Y yo Sin Sin misterios Sin misterios Sin misterios Sin misterios ¿Quién soy yo, mami? Si Seré tu amante Bandido 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 Todo Para todo Bandido Seré tu amante Cauchigo Cauchigo ¡Cauchigo! 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 Bandido Ya ¿Quién Se puede tener un momento Conchigo Pero Yo Siempre Seré tu héroe de amor ¿Quién seré? Tu héroe De amor Seré tu héroe de amor Esta noche Para ti también, Sagasti Seré tu héroe de amor Yo sé que te gusta también eso Seré el amante que me he perdido Corazón, corazón, bailo Seré tu amante bandido, bandido Seré el amante que me he perdido En un oasis contigo, prohibido Corazón, corazón, contigo Me enteré en el momento contigo Hoy siempre seré tu héroe de amor Hoy siempre seré tu héroe de amor ¿Qué es un grito? Hoy siempre seré tu héroe de amor Hoy siempre seré tu héroe Seré tu héroe Hoy siempre seré tu héroe de amor Muchas gracias